Bienvenido a nuestro programa, don Fidel Pintado. Don Sebastián, disculpe la molestia. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de poder llegar a toda la gente a la que llega. Muchísimas gracias. Claro. Cuéntenos, ¿cuál es la actividad que hace al programa que usted representa y que ha tenido precisamente una actividad en la Sierra de Piura? ¿Cómo amplíe esta información para conocimiento de nuestro televidente, señor Fidel Pintado? Don Sebastián, muchas gracias. Permite decirle que el programa Nacional País es uno de los siete programas sociales que tiene a cargo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y lo que hacemos, la finalidad pública que tiene nuestro programa es la de coordinar con las diversas entidades del Estado y de la actividad pública para acercar los servicios del Estado a aquellas comunidades que están más alejadas de nuestra Amazonía o de nuestra sierra, ahí donde todavía no llegan esos servicios, y los movilizamos a través de estas plataformas que tenemos nosotros a las que dominamos tambos. En Ayabaca y en Huancabamba, nosotros tenemos 12 tambos ubicados en estas provincias, y precisamente el día 9 de mayo hemos desarrollado una campaña multisectorial en el tambo de Chonta, en la comunidad de Chonta, en el distrito de Montero, llevando justamente servicios médicos. Por ejemplo, se movilizan médicos del gobierno regional, médicos generales, obstetras, enfermeros, odontólogos, obstetrices, y también de RENIEC, también va personal del SIS, del Seguro Integral de Salud, la Municipalidad Distrital de Montero también, y la idea es que mientras más concurrencia de los sectores vaya a los tambos, podamos estar ahí. Como decía, tenemos 12 tambos en la región piura, que están en las provincias de Ayabaca y Huancabamba. Y en este caso, don Fidel Pintado, ¿cuál es lo más que necesitan estos pueblos que están apartados precisamente de las capitales, de las provincias, de las regiones? Don Sebastián, reconociendo que el Estado no está en todos estos lugares alejados de la zona urbana, justamente hacemos un diagnóstico previo para que nos permite identificar que principalmente las actividades que tienen, los servicios que tienen que ver con salud, los servicios que tienen que ver con agricultura, y por eso agrorural, y por eso Senasa va con nosotros también a estas actividades, los servicios que tienen que ver con el RENIEC, gente que no ha tenido acceso en muchas oportunidades a tener su primer documento de identidad, o hacer un cambio, un duplicado de documento de identidad, o cambiar los datos de su documento de identidad. Gente que ni siquiera está inscrita en el registro integral de salud, en el CIS, y que con estas campañas pueden acceder a ellas. Comentarles que en lo que va de este trimestre, en Chonta, por ejemplo, en Montero, nosotros hemos realizado dos campañas multisectoriales, y estas campañas multisectoriales han permitido atender a más de 250 personas, por ejemplo, 40 personas recibieron el servicio de oftalmología, gente que nunca se había hecho una evaluación, una evaluación oftálmica, y que gracias al trabajo que tenemos con Pensión 65, se procederá a gestionar que puedan tener lentes. 50 mujeres, 50 mujeres de Chonta y de las comunidades aledañas, han podido tener acceso en este año, por primera vez en el año, a atenciones obstétricas que tienen que ver con el seguimiento del embarazo, tan importante para ver el tema del parto seguro, y también todo lo que es planificación familiar. 50 personas, por primera vez, han sido inscritas en el seguro integral de salud, que esto le da la posibilidad de acceder a las postas de salud, a los centros del Ministerio de Salud, y a los hospitales de salud, para una atención completamente gratuita. En ese sentido, también... En este momento, señor Pintado, hay muchos pueblos que no tienen la atención, por ejemplo, médica. Tenemos una infraestructura, tenemos un centro de salud, pero no hay médicos. Aquí solamente en la Doma es el que podemos hablar de ello. En hora de la noche, si estas personas se enferman, oiga, se pueden morir. ¿De qué manera usted ha encontrado este problema en estos lugares donde están llegando? Le decía, la organización de la atención, por ejemplo, en salud, se hace por niveles y se hace por horarios. Efectivamente, hay postas que atienden hasta las 2, 4 de la tarde, y esa organización le corresponde al Ministerio de Salud. Pero ante el reconocimiento, pero ante el reconocimiento de que no se llega con servicios adecuados, nosotros tratamos de llegar con estas acciones multisectoriales. Le comunico, don Sebastián, que para este año, para el 24, nosotros pensamos realizar en Ayabaca y Huancabamba, en total 37 actividades multisectoriales en los 12 tampos que tenemos. Tenemos 7 tampos en Ayabaca, 5 tampos en Huancabamba, y queremos llegar, don Sebastián, a 25 mil personas para atender un promedio al final del año de atenciones de 110 mil atenciones. Pero yo quería también aprovechar la oportunidad que usted me brinda, don Sebastián, para señalar que el programa Nacional País está buscando implementar lo que nosotros estamos denominando las PIAs terrestres. Como usted sabe, el programa País y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social llevan servicios no solamente por los tampos, sino también por las PIAs, que son las plataformas itinerantes que gestionamos junto con la Marina, y que son embarcaciones que llevan 22 entidades públicas hacia la Amazonía, de Loreto, de Ucayali y Puno, en el lago Titicata. Y esto, ¿qué nos permite? Nos permite llegar con todo lo que ya le he mencionado, pero además con una sala de partos, con una sala de cirugía menor, que nos permiten hacer atenciones de emergencia ahí. Y esas PIAs fluviales y lacustres, por ejemplo, en este año, van nueve nacimientos hasta la fecha en esas embarcaciones. Y lo que queremos es, ahora, con el Ejército peruano, ya estamos trabajando a apuntar a un proyecto de inversión pública para tener PIAs terrestres, es decir, grandes unidades vehiculares del Ejército adaptadas con lo mismo que tienen las PIAs fluviales para poder irnos a comunidades alejadas donde, como usted muy bien lo ha remarcado, no llegan los servicios del Estado. Estamos haciendo ese trabajo ya fuerte con el Comando General del Ejército, pero también decirle, don Sebastián, que el 27 de enero estamos haciendo el lanzamiento del primer piloto de PIAs terrestres con unidades MAN del Ejército. Es decir, van a haber 10 unidades MAN del Ejército que van a salir acompañando a una caravana de camionetas de cada una de las entidades que van a participar y nos vamos hasta Ayabaca, primero a Lagunas y después a Chipillico. Yo lo invito, don Sebastián, para que usted y su medio nos acompañe el 27 de mayo y puedan estar en esta partida de esta gran caravana multisectorial de atención que reconociendo que la llegada de los servicios del Estado no llegan a comunidades lejanas, pretende acercarse a ellas. Claro. Don Fidel, usted, por ejemplo, para cerciorarse de un determinado pueblo, ¿cómo hacen? ¿Hay personal que hace un análisis para ver en ese lugar correspondiente o a ese lugar que han llegado para hacer este tipo de tambos que usted nos está hablando? ¿Cómo es la evaluación? Cuéntenos. Nosotros tenemos, don Sebastián, un equipo que trabaja desde Piura y que está en permanente comunicación con los gestores de nuestros 12 tambos. Nosotros tenemos un gestor por cada tambo que está ubicado en Huancabamba y Ayabaca. Antes de hacer cualquier tipo de intervención multisectorial, nuestros gestores, en coordinación con las unidades de coordinación, elaboran un diagnóstico previo para saber cuáles son las necesidades principales que afectan a la comunidad donde vamos a ir. Y eso se comparte con el gobierno regional y de ahí que vayan en mayor número equipos médicos, se comparte con Renier, se comparte con el CIS, con Agricultura, con la Policía Nacional, con el Ministerio de la Mujer, para abordar casos, por ejemplo, de violencia familiar contra la mujer que son bastante elevados en estas zonas. Claro, y también supongo que ahí participan las municipalidades provinciales, por ejemplo, en Ayabaca, que depende, se olvidó de anunciarlo, o es que ellos no participan. No, sí, fue una misión, discúlpeme, pero efectivamente, la coordinación del programa País se hace con los tres niveles. Se hace con el nivel regional, con el nivel provincial y con el nivel distrital. De hecho, la gran actividad que tenemos el 27, este primer piloto de caravanas multisectoriales a las que denominamos pilotos de PIAs terrestres, se hace con esos tres niveles, más los sectores y los programas sociales tan importantes. Tensión 65, Contigo, que ve personas con discapacidad, Cuna Más, que ve el desarrollo de niños, y también el programa Juntos, que atiende también a poblaciones de pobreza y extrema pobreza. Sobre estos actos de violencia, señor Pintado, ustedes también llevan, por ejemplo, a algunos integrantes de la Fiscalía, del Poder Judicial, para que de alguna manera, pues, haga una, o dé una orientación a esta gente, porque ocurre algo importante en estos pueblos, no sé si usted ha chocado con ello. Hay una denuncia, pero el papá amenaza diciendo, si tú me denuncias, ya no vas a comer usted, no va a comer su hija, y si me van a ir a la cárcel, yo no voy a pagar nunca más. Entonces, esta familia desiste y no denuncia estos casos. ¿Qué están haciendo en este caso ahí? Efectivamente, hay un círculo de la violencia, harto conocido por los que dominamos el tema, y efectivamente ese espiral, es un espiral en que muy pocas mujeres salen de él. Por eso es que nosotros hacemos dos cosas. Una acción preventiva con el Ministerio de la Mujer, a través del programa Aurora, y con la Policía Nacional de los Distritos, quienes dan charlas, primero, para propiciar la denuncia. En segundo lugar, para que la mujer tenga el soporte y el conocimiento de todo lo que tiene que hacer. Pero además, así como ha pasado en Chonta, y lo vamos a hacer también en el piloto de PIDAS del día 27, el Poder Judicial nos acompaña, don Sebastián, para justamente darle ese soporte a la sostenibilidad de los procesos. Porque efectivamente, la idea es que, tras la denuncia, sea apoyada por el Ministerio Público y el Poder Judicial, la mujer que denuncia. Efectivamente, hay una fuerte dependencia económica, sobre todo en las comunidades alejadas, donde más casos de violencia contra la mujer hay. Pero, en tanto haya una respuesta efectiva de parte de las entidades involucradas, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, vamos a poder contribuir a rebajar esos índices. Le agradezco bastante la gentileza, no sé si se tiene algo más que se nos haya quedado en preguntarle, pero le agradezco bastante la gentileza de esta conexión, de este enlace. Y ojalá que esto no sea la primera vez. En los lugares donde se encuentren, estamos juntos para, de alguna manera, abrirles nuestras puertas, y que conozcan de las actividades que ustedes vienen cumpliendo, en beneficio de esta población, que de alguna manera a veces son olvidadas por los gobiernos que han pasado precisamente en nuestro país. Muchas gracias, don Sebastián, y yo más bien aprovechar, reiterarle la invitación para que usted y su medio de comunicación nos acompañen a este primer piloto donde el ejército peruano está totalmente comprometido para llegar a las comunidades más lejanas y en un futuro próximo poder contar con piedras terrestres. Pero además, insistir en la comunicación de estas 37 actividades multisectoriales que vamos a tener durante todo el año. Muchísimas gracias por su atención. A usted, muchas gracias. Bien, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Vamos a pausa y retornamos con más. Esto es La Verdad Ante Todo.